ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL José Antonio Mead, candidato presidencial de la coalición Todos por México, llamó a sus simpatizantes a tocar todas las puertas y convencer hasta ganar esta elección, toda vez que dijo, acá vamos a jugar completos los 90 minutos hasta ganar. En León, Guanajuato, el aspirante reconoció que ya sabía que esta era una elección difícil, que tienen que dar la batalla, pero también recordó se tienen los liderazgos, el entusiasmo y las ganas de trabajar para ganar. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, se declaró listo para el segundo debate presidencial, que se llevará a cabo el domingo próximo en Tijuana, Baja California, en el que sostuvo presentará las mejores propuestas para ganar la elección del 1 de julio. Sostuvo que va a llegar muy entusiasmado para hacer muchas propuestas y convencer a la gente de apoyarlo para ganar la elección y darle a México un gobierno honesto y de resultados. El candidato independiente, Jaime Rodríguez, prometió que de ser elegido se sentaría face to face con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el tema de los migrantes. Al reunirse con mexicanos de diversos movimientos y organizaciones de migrantes y deportados de Estados Unidos, Rodríguez Calderón dijo que su propuesta en la materia es diseñar políticas de apoyo para estos mexicanos, así como para los deportados, pues mandan millones de dólares en remesas y deben recibir un beneficio. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, reabrirá la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como El Meje. En la huasteca hidalguense y potosina, aseguró que va a fortalecer la educación pública, no se van a cerrar más escuelas normales, al contrario, tiene el compromiso de abrir El Meje. La candidata independiente, Margarita Zavala, recibió una carta de la Alianza por la Salud Alimentaria, en donde solicita una política integral de prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Zavala criticó que por intereses comerciales no se apliquen las normas para evitar la venta de productos con alto contenido calórico, ni se modifique su etiquetado a fin de alertar de sus contraindicaciones.